Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy EntryCop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en el canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, nada más que decirles gracias, gracias y cada vez más ganas de seguir conociendo más música, amigos. Vayamos a la lista para ver qué sigue. Bien, hoy sigue el cuartito de nos, amigo. Y la canción dice La Guerra de Gardel, wow, wow. Y también me dicen que es especial para argentinos, dice acá. Así que, amigos, sin más vueltas, busquemos qué es La Guerra de Gardel con el cuarteto de nos. Ok, maximizamos y escuchemos a ver qué onda. Más rapidita. Tanto que jodieron con Gardel, sin nación franciauta, cuarembó, que entre Argentina y Dubái ya van a ver la terrible guerra que se haremos. La Guerra de Gardel Empezaron con dinamitar y volar, todos los puentes sobre el río Uruguay, y eso de volar fuentes lo tomaron en serio. Dinamitaron hasta el puente aéreo y Argentina invadió la isla Martín García. Uruguay, 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 Parió, las Malvinas, los ingleses, se cagaban de risa, y hasta la reina empezó una sonrisa. Y en la radio ya se estaba comentando, los ingles eran del pato, sin atrás de Tucumán. Mientras seguía esta ventana, derramando sangre hermana, para un terreno, nada más. Mientras seguía esta ventana, los ingles eran del pato, sin atrás de Tucumán, los ingles eran del pato. Los que hablaban de boludo y chamón en Argentina, si usabas mate interno seguido, de seguro eras un desaparecido. Y hasta el papa le tiraron con el pardo, rezó un anís en lupardo, bailó tanto con la cruz. Hasta que un libro de dudosa procedencia, les hizo tomar conciencia, cuando su historia salió a luz. Y ese libro contaba mentiras infundadas que nunca nadie probó. Solo lo conocían como el sorza al criollo, y en cambio Julio Sosa del tango era el varón. También se le inventaba, que se daba la viaba, y justo fue a quedarla allá por Medellín. Pero fue tanta la vergüenza que sintieron, que ya no resistieron, ser compatriotas de un traidor. Decidieron dándose la mano, que Carlitos era peruano, como hermano. Decidieron dándose la mano, que el corazón es peruano, que el corazón es peruano, que el corazón es peruano. Yo pienso que es estúpida siempre la diferencia con el país hermano, ¿no? Simplemente, loco, uno es de allá, otro de acá, el otro de allá, el otro de allá. Simplemente hay que respetarse y ser más hermanos, loco. A ver, ¿a qué mierda llegamos con tanto odio, con el otro, con el otro? No, porque tu país es esto, porque el esto. No, porque este es mío, ese es tuyo, este es mío, esto no es tuyo. Una tontería, simplemente dejemos abajo esa estupidez del odio. Y como dijo Roberto, que lo dice acá, somos hermanos. Me gustó, me gustó. Sentí eso, ¿no? No sé si hay tanto para analizar, porque creo que la letra en sí, al escucharla por primera vez, es bastante clara, ¿no? No, es muy bueno, es simplemente eso y que viene el cuarteto, ¿no? Dejando ese mensaje diciendo, no rompa más la ola, tomate una cerveza conmigo y disfrutemos la hermandad. Lo sentí así, me parece excelente, me parece un temazo muy bueno realmente, ¿eh? De donde te quieran, ¿eh? Todos, todos estamos en el mismo continente, loco. Basta de esa estupidez de pelearse. Y me encantó, me encantó este tema, como siempre, el cuarteto no falla, no falla realmente. Es como que, Dios, qué grupazo, loco. Y qué bien Uruguay con tener estos genios realmente. Y Roberto Musso, ya lo tengo acá, es un genio. Es increíble, amigos, nada que decir. Me encantó este tema, me encantó, me encanta el cuarteto, ¿qué les puedo decir? Ya estoy enamorado de estos cracks. Nada más que decir, amigos, lo dejo hasta acá. Si les gustó, pueden suscribirse, darle like y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.